Sonorámico, sonorámico, sonorámico La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Sonorámico Sonorámico Señores, bailen la rumba Con la negra que verosa Esta rumba tan caliente Que todos quieren bailar Si tú te vienes a Cali Aquí te quedas gozando Este ritmo tan caliente Que es sabroso y sigo igual Con ritmo de la sonora Si no bailes a Guaracha Segúrense ya muchachas Lo que pueden vacilar Viva la carecita muchachos Viva para gozar Viva con la gente Viva la carecita muchachos Viva la carecita muchachos Viva para gozar Oye mi rumba, mi rumba negra Que sabrosona Vamos a bailar Viva la carecita muchachos Viva para gozar Viva la carecita muchachos Viva el bebé Viva la carecita muchachos Viva la carecita muchachos Sonorámico Viva la carecita muchachos La música es el alma de todos los pueblos, un pueblo sin música es un pueblo sin alma. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos.